Bendito limpia lupas Lupas limpias, culo limpio, estamos ready parses Youtube, como estamos mi gente, bienvenidos a otro capitulón bien molón del Unranque Tu Master Y esta vez vamos con Guisantillo, ya saben, teníamos que blind piquear Es un campeón que siempre entra bien fresco Nos han counterpiqueado con un Olaf, te diría que es uno de los matchups que más odio con Casante Tal vez el que más, supongo que junto al de Gwen es el que más odio Olaf y Gwen se me hacen infumables ambos matchups Me parece que tienes muy poquitas aperturas Tal vez en el de Gwen tienes alguna apertura más para matar Pero es que a Olaf, al ser un campeón que tampoco juego demasiado Me cuesta un montón ver cuando puedo polinearle, sabes, y cuando puedo sacarle una ventaja clara Pero bueno, es lo que hay, nos toca mamar lado débil Es lo que tiene blind piquear, parceros Me cago en tu padre que me has hecho banquear Ya no te viseo Bueno, ya ven que el nivel 1 básicamente Lo que quiere hacer mi colega es zonearnos la experiencia Creo que me ha zoneado dos minions Si él no ha zoneado, ya le ha pillado a los tres, no lo tengo muy claro Es lo que hay, o sea, el level 1 de Olaf es monstruoso Nosotros nos jodemos He empezado por la E para poderle esquivar el hacha del level 1 Que ha salido bien, o sea que se celebra Y nada, va a ser una línea en la que tenemos que recibir oleadas, escalar y a los rebotes de waves Tenemos que ser muy ingeniosos para poder crasear la oleada La verdad que es una línea muy, muy, muy complicada Recemos porque podamos sacar ventaja en la bot side Que entiendo que es mi strong side O tal vez en el snowball de la Kali El propio snowball del Rengar No lo sé Desde luego, jugar alrededor de nosotros esta partida es bastante, bastante troll Buen tradeo, lo hemos pegado aquí a mi colega Vamos a dejarnos la oleada de happy spot Todo el tiempo que podamos, causas Ya que el Olaf pusea sin querer con las Qs Ahora el tío si es medio inteligente, no va a tocar la oleada Se pusea hacia él muy lentamente Pero entiendo que va a querer las hitear Por lo que con un poco de suerte tirará alguna hacha O hará algo Veamos si es paciente y sabe jugar el matchup O si el tío es un quedado de la cabeza y nos juega agresivos Eso es, tirachas, tirachas Lo está haciendo bien Se está moviendo el Olaf porque hay jarana Pero esto me ha permitido a mí jugarlo súper agresivo ahora Y poder crashear la wave Esto es lo que hablábamos Se tienen que dar circunstancias óptimas Y se ha dado una Por lo que aquí vamos a baquear Y muy probablemente tepear Para anclar a Olaf en la topside ¿Ok? Olaf no tiene la W ahora mismo, es vulnerable El tío quiere dejar pushar esta oleada Y yo no le pienso permitir lo mismo No se puede pegar con nosotros La importancia del teleport una vez más chicos Aquí se ve claramente Esto es una mierda Me va a pillar killer Olaf, tíos O me van a matar a mí Que es lo mismo No ¡Holy! ¡Qué bien lo hemos jugado, eh! ¡Wow! ¡Qué bien lo hemos jugado esto! Dios sabe cómo ha podido salir así de bien No puséis, no puséis, no puséis, no puséis ¡Holy! Vale, punto negativo El Olaf pues ha podido baquear Obviamente, punto positivo Ha gastado doble zoom No ha pillado ventaja Que es lo que más me preocupaba Y nosotros hemos aportado un montón En esa última pelea Hemos pillado tres groups Siendo un casante ola ¡Bárbaro entonces! Igualado es una experiencia Quiere hacer exactamente lo mismo de antes Hacer que la oleada se puse Y que él esté en una posición muy segura Para la que nos pueda hacer all-in Está bajo su jungla Al final ha snowballado un montón la Kali Y la wave esta se pusiera para nosotros Muy lentamente No acaba de encontrar la forma De podernos hacer ese all-in Tan característico de Olaf Nosotros ahora Hemos de esquivar Qs ¿Vale? Si esquivamos Qs Vamos a sobrevivir Lo que queda de matchup Si nos comemos las Qs Pues va a ser un problema Cuidado que la Zerino Pille el Shaddon de la Kali Por favor Me cago en la puta Pilla el del Rengar Y el de la Kali al final La ha liado mi equipo Que te cagas ¡Wow! Acaban de overfedear Muchísimo a su AD Carry No le ha dado buena posición Para nosotros Recordamos Constantemente hay que jugarlo así Dragón para el equipo enemigo Cuidado con el tema del hacha Bien Buen trade Tendríamos que Darme aire También top lane Muy bien My bad Pensé que Rengar iba a estar a la par Pero no Rengar estaba matando en bot Me parece completamente lícito Tuve que haber mirado el minimapa Ha sido mi culpa Punto positivo Su midlaner no tiene ultimate Punto negativo Su top laner Si que las tiene He de pusiar rápido antes Y aquí esto No lo vamos a poder parar De ninguna forma ¿Sabéis? Si no ganamos esto Me acaban de perder la top lane Muy hardcore ¿Vale? Flash Lo vamos a considerar como un win Olaf murió Hemos matado a Ludir Hemos pillado 4 Aunque no es muy rentable esto Está siendo una partida Bastante Bastante apretada Por parte de ambos equipos ¿Vale? Que en marcador de kills Vamos nosotros por delante Pero no es significativo De ir ganando Y ni mucho menos En cuanto a objetivos neutrales Ellos dominan Tenemos 4 groups Ya siempre os digo Que hasta los 5 No es rentable Pelear por 4 ¿Vale? Los 5 si Porque ya empiezas a invocar Y se nota un montón Para tirar torres Pero los 4 Esta última play Les ha salido rentable a ellos A Olaf en lo personal Juraría que no Si soy muy sincero Y veamos a ver Que tal abajo la jugada Vale Parece que abajo Lo tienen bastante controlado Después de la fecha de la serie Vemos a Ludir por abajo O sea que no hay No hay problema He perdido esta placa Por estar distraído La oleada Ya veis Se pusea para nosotros Estamos gestionando La wave siempre mejor Olaf se movió Sin pusear Sin contestar Mejor dicho El pulso a los groups Y ya veis que gracias a eso Le sacamos un nivel entero Él acaba de pusear Toda la oleada Y todavía no es nivel 10 Necesitamos este dragón Por como se están dando Las condiciones de la partida Buena paliza Le estamos pegando aquí Le estoy sacando demasiado Pets al Olaf Si soy sincero Veo mejor jugador que él Por lo que le estoy jugando agresivo En un matchup En el que Hacer EQ palante Puede significar que te mueras Pero no sé Me veo muy sólido Si es cierto que vamos 0-3 Pero recordad El KDA es lo menos importante Vale Vemos a su midlaner Caminando hacia top Aguarn es de mapa siempre Olaf necesita oxígeno Esto es muy buena señal Olaf está pidiendo ayuda en top Ari vuelve a recular Y sacamos ventaja abajo Y eso hace que no puedan hacer dragón Su junga también estaba por arriba Esto es muy importante Aquí vamos el hacha Ah Le ha fallado todo Mi Akali Vaya gamberra Vale Coño pensaba que se iba tanqueando Muy bien Vámonos para base Buena partida de weak side Hemos deshabilitado completamente Al Olaf En nuestro uno contra uno Gestirando las waves Como dijimos al principio Y abajo Hemos hecho muchísimo hincapié En nuestro strong side Gankeando y gankeando Y gankeando a la serie Esa que se puso tan por delante Antes con los shutdowns Y ahora mi Ase Es la que está súper por delante O sea que estamos súper bien Tenemos teleport No hay objetivo neutral en el mapa Nosotros aquí puseando Lo único que haremos Es darle free farm a Olaf Vale Si Olaf pretendiera rotar Como cojones mías Acaba de matar 2x1 Si Olaf enemigo pretendiera rotar Como lo estáis viendo Nosotros contestaríamos con teleport Pero no ha sido así Porque se ha rendido Espero que les haya gustado Un besito en el siempre sucio Y nos vemos Ahora en la siguiente Youtube ¿Cómo estamos mi gente? Bienvenidos a otro capítulo Bien molón Del un ranked to master Nos toca repetir con guisante Porque me han quitado A mi puto Bane Han pillado Jax Con base rush No sé si va a ir a P No sé si es una estrategia Que tiene este tío en la cabeza Pero eso es maravilloso Ya que Con esa runa en línea Jax es un mierdón Con melocotón O sea que vamos a aprovecharnos de ello Acaba de escribir mi jungla Voy a invadirle el blue O sea que como siempre No me dejan tener Una fase de líneas Normal y corriente Que es donde yo más brillo Vale Toca coin flipear Contra un Jax Que es más fuerte Que nosotros level 1 Y una kindred Que es más fuerte Parece ser que se va a hacer Los raptors Y va a ir a invadir No tengo ni idea Vengo un poquito tilteado Por si me notan especialmente serio Es que mi bolding Viene de hacerse Un 321 Creo que era Sí Mi ADK arriba 213 Y el otro Pues lo que resta Una barbaridad De líneas La verdad Es que me tocan El Jax va a P La gente tío Le mola mucho Trolear en solo Q Parece ser Al Jax está incluido Y no entiendo tíos Jax a P No juguéis esto En vuestras solo Q Por favor O sea Yo entiendo que hay builds divertidas Y tal Pero por eso existen Las partidas normales O las flex Para jugarlo con los colegas Lo que queráis Pero no es necesario Jugar esto en una rank ¿Vale? Porque este campeón Ya os adelanto Fijaos si tengo seguridad En lo que voy a decir Ya os adelanto En que le voy a ganar La línea de Stomp O sea Os lo adelanto Con bastante Bastante tiempo Porque el pick este Es Inútil Puseamos Jax quiere dejar así La oleada Perfecto Se pusea para nosotros Igualmente Debería ponerme una guarda Porque hay una pequeña posibilidad En la que Kindred Está por arriba Y nos ha invadido el red Porque no la estamos viendo Así que siempre atentos Al paciente del jungla Parece ser que no Parece ser que está abajo Y la encalista En early game Supongo que eso está Muy pero que muy bien Y nosotros De momento Cero acción Ya sabéis la teoría A priori perdemos Contra Jax Aunque yo os digo Que con Face Rush No deberíamos Así que vamos a respetar La teoría No nos lo vamos a jugar A que somos mejores Que él mecánicamente Y ahora el Jax está fuera de rotación No puede lasquetear Estos minions Tiki tiki Nosotros vamos generando Una pequeña ventaja De farmeo Recordad que la top Al principio Es una línea Es una línea lenta Es una línea Con cautela Es una línea De intentar cometer Pocos errores Y de castigar Los del rival En cada tradeo Esto no es botlane Esto no es midlane Aquí no hay fiesta Hay gente que le parecerá Más divertido Más aburrido A mí me perra En mi opinión Te convierte en un muy buen jugador Cuando lo consigues masterizar No es mi caso Vale Es un soporte arriba Vale Tres personas arriba Bueno Como comprenderéis Pues tal vez No puedo entrar A los groups Parece ser que lo van a dar Igualmente He visto a Zira Que se quiere colar Por la línea Puedo ir Supongo que es lo que tiene Habilitar al Jax Y al caso anteno Para entrar Oh por supuesto Sigue viniendo todo Bueno Si me va a ir la mano Zira y te voy a wansotear Estoy respetando Y estoy intentando Jugar de la forma Más inteligente posible Bueno pues me muero Nos va a tocar linear Dos contra uno De verdad Por una tonta Perfecto Disfruta de la línea Es coña mala esto ¿No? Es coña malísima Esto ¿No? Pues nada No entiendo nada No entiendo absolutamente nada Pero sabéis lo que estaría genial Ayuda Vale Parces Hemos suapeado Yo quiero ir contra el Jax Básicamente No contra el Jax Quiero ir contra una persona No puede ser cierto No puede ser cierto Parces ¿Pero qué cojones He hecho yo Para merecer esto? Está siendo una partida Extremadamente caótica Bueno ¿Qué? Se han puesto de acuerdo En putear al Casander Se han puesto de acuerdo En que yo no juego el game Qué barbaridad Este pavo está troleando Literalmente Y da absolutamente igual No ha venido ni Dios De mi equipo a echarme un cable Nunca Vale Quiero que veáis esta partida En la que estoy un poco más callado Porque creo que es interesante Ver como Hay que adaptarse A según qué circunstancias Se dan en partidas ¿Vale? Porque esto que están haciendo Puede parecer que están troleando No es tan troll Como parece El suapeo de líneas Que han hecho Las rotaciones Que están sucediendo En la partida O sea De verdad No es tan troll Como pudiera parecer Parces No saca un item entero De hecho El Jax no saca oro Él se ha visto Muy, muy, muy beneficiado De sus rotaciones Aquí va el Jax Yo no estoy Yo no voy a ir ¿Sabéis? Qué va Yo no voy a ir Porque Voy a jugar para mí Ya que yo no he obtenido Ningún tipo de ayuda En toda la partida Yo ahora no voy a perder Mi posibilidad De sacar tres placas Aquí Para ayudar Una call De la que no tengo Prío Ni de coño El Jax Ahora es otra kill Pero sí es cierto Que aquí he pillado yo Tres placas Tal vez cuatro Te diría Ok Esto es teleport de Jax Su gameplay Es limpiar la oleada De una E Entonces se juega A pusharle constantemente Si jugamos a pusharle Constantemente Jamás le vamos a encontrar La apertura En cambio Si hacemos esto Aseguramos la primera torre Para nosotros Me la estoy flipeando Un poquito aquí A pushar otra oleada Vale Parece que no hay problema Cuidado con la kindred Vale que puede estar Por nuestras marcas De hecho acaba de desaparecer Pero sin fallo Nos vamos a tomar por culo Para los que os estéis preguntando Por qué te ha rusheado De primer objeto El queridísimo Fulgor Vano Es básicamente Porque Como ya habréis visto En muchas otras partidas De Jax Del canal Jax es uno de los Bruishers del juego Con menos rango De autoataque Y que más se expone Para las hitear Eso que significa Que constantemente Vamos a aplicarle El Fulgor Vano Este daño en área Al maldito Jax Aparte de que Como es el AP Va a jugar Con un montón de waveclear Y nosotros con esto Lo contesteamos Muy fácilmente Vale Ahora ya haríamos Nuestra build estándar En la que iríamos A por nuestro ítem de brillo No Nuestro aguantelete Y poca hostia más La verdad Están buscando hacerle Rundown en medio No debería haber Mayor problema Para mi equipo Ya veis que es que no hay No hay forma De aguantarle Este tío El waveclear Pero que significa esto Que Jax Apenas Tiene maná No tengo prisa Estoy completamente A gusto Sí Pero vaya Su support ya está veniendo Y su jungla ya está Me tocan mucho los huevos Este tipo de partidas Que bueno Es lo que hay Pero no entiendo Por qué dan tantísimos recursos A un Jax AP Que está No troleando Está jugando bien Pero coño Es inútil contra mí Porque tengo al jungla Y al support de encima Constantemente tío Y nos meten aquí Un swap de líneas Ha vuelto nuestro querido Jax Y por lo que me estoy pispando Ahora mismo Mi velvet es bastante mala Joder Pues vaya liada No para de morirse Todo el rato Fuera de posición Y la kindred Se está recuperando No pinta muy agradable eso Pero bueno Al menos Ha jugado por objetivos Creo que el Jax Se ve fuerte Contra nosotros Uy que japota Me quita el canon No le voy a dar ángulo para la Q Está muerto Haga lo que haga Lo matábamos nosotros Pero gracias a esta rotación Me puedo ahorrar el flash Aquí no somos estúpidos Vamos a vaquear Aunque esta torre sea gratis No vemos a nadie en el mapa O sea que bien con esto Vamos a TPEar Ya que vamos a empezar el Nashor Vale el Fear Tal Ah nos ha robado el Nashor Y van a matar a todo mi equipo Aquí Bueno Smite de velvet Entiendo Ha fallado el Smite Nuestro jungla Antes os dije que era Jodidamente horrible A los hechos me remito Acaba de matar a todo nuestro equipo Y les ha dado el Baron Nashor Con shat down a todo el equipo enemigo Ya os lo dije previamente La velvet esta es mala con cojones Pero wow Lo que acaba de hacer velvet Ha sido prácticamente No perder Bueno si perdernos media partida Por fallar su smite Pero sobre todo el hecho de Hacer que se recupere todo su equipo Completamente Este shat down de Nashor Les da un montón de oro a todos Les da un montón de recursos Les da el push Les da experiencia O sea nos acaba de igualar la partida Solo un jugador Esto es lo que no me gusta del lol Hay errores que tienen muchísimo más impacto Que otros Y el ser jungla Y ser bueno o malo Impacta un montón Cuando te toca un jungla De este estilo Es lamentable Pero bueno Es lo que hay Vamos a seguir con la mente fría Porque ya os digo Que no paro de perder Tampoco parar de perder Pero si es cierto Que tengo muchas luces Hoy Y es básicamente por jugadores Mediocres Como esta velvet Vamos a modo tanque Plus ultimate Kindred Sólidos chicos Aseguramos el alma ¿Veis a lo que me refiero? Es impresionante Y por esto siempre hago tanto hincapié En el tema de ir sólidos Fijaos en nuestro farmeos Fijaos en nuestro KDA Vamos bien farmeados Vamos con más kills Y asistencias que muertes Vamos bien plantados de experiencia Porque aunque una partida Parezca que esté ganada Si no la estáis jugando al No os digo al 100% ¿Vale? Porque eso es irreal Pero a un 80% De vuestra capacidad Por lo menos Es muy probable que se pierda Porque siempre vais a tener Un jugador Que no esté jugando Ni al 20% Y él solo os la pueda perder Vamos a meter aquí un teleport Para echar un cable a mi colega Ultimate Varus Perfecto Buen combo de nuestra parte Vale matamos aquí Vamos a retirar la tarjeta de medio Sólidos chicos Siempre sólidos Hay veces que pierdo los nervios Me da igual estar grabando o no Pero hay veces que me tilteo mucho Ya sabéis Me gusta ser muy orgánico Y ser como yo soy No ser un youtuber Ni siquiera me considero esa mierda De wow chicos Que desafortunada esta partida Si no Si me tengo que cagar en la puta madre De la Belvedor Si unas partidas me habéis más tilteado Lo estaréis Si otras partidas me habéis más callado Concentrado como es esta Pues lo estaré Pero simplemente quiero que sepáis eso No cometemos errores No les damos ángulos Aquí podríamos pelear Porque vamos por delante Pero no venimos comprados Ellos tienen números No es necesario Está muy bien Y quiero dejar esta wave Para Vladimir ¿Vale? Porque soy un tanque Pero quería mi nivel 16 Le voy a hacer shadow Sale Nashor Se ha muerto la kalista Vladimir no quiere venir Vale Paramos en Nashor Ahí está Belvedor una vez más Haciendo de las suyas Casante 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 Chicos No la llego Está muerta ya Vamos al Nashor Me voy a curar con el Red Antes de golpear el Nashor Vale Es muy importante No me curó lo que me gustaría Pero ya hemos visto a Kindred Joder Está que se mueve este Está que se mueve Qué locura Quieren ir a Lancien Yo quiero acabar la partida Seamos inteligentes en Macro Game No pueden defender Hola Gracias por venir Dos contra uno Mi línea Frikis Muy bien Pues espero que les haya gustado Un besito Y nos vemos En el próximo ¡Vamos!